Buenos días a todos y a todas, consejeros y consejeras del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, coordinadores y coordinadoras autonómicas que estáis conectadas online, que estáis aquí presencial y también todas las que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Hoy quiero empezar mi intervención hablando de Palestina. No podemos dejar de hablar de Palestina, porque el exterminio a todo un pueblo a la vista de toda la ciudadanía mundial es el preludio de una sociedad que no queremos, una sociedad en la que el sufrimiento del otro ya no importa, una sociedad en la que se le permite a los amigos de los poderosos, como Israel, hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia. El Estado de Israel es el mejor ejemplo de todo lo que está mal en el mundo. La violencia extrema, el supremacismo, el colonialismo, el racismo, el uso del feminismo y la lucha LGTBI para lavarse la cara, la desigualdad y la injusticia más profundas. Por eso, nosotras no vamos a dejar de hablar de Palestina. El presidente del Gobierno justificaba el otro día que el Gobierno de España siga vendiendo y comprando armas a Israel por valor de más de mil millones de euros en estos nueve meses de genocidio, afirmando que España ya hace más que otros países. Honestamente, me parece un insulto a la inteligencia. Todos los dirigentes que no están haciendo todo lo que esté en su mano para frenar el genocidio, un genocidio que nos deja cada día imágenes de niños y niñas con toda la piel quemada, partidos a la mitad, bebés de tres meses huérfanos que sobrevivieron en el regazo de su madre, personas con síndrome de Down atacadas por perros entrenados para asesinar y después abandonadas a su suerte mientras agonizan. Todos esos dirigentes que no hacen todo lo que está en su mano son cómplices del genocidio. Esto no va de hacer un poquito más que los demás para sacar un titular o para quedar bien. Esto va de parar un genocidio. Por eso, no hacer algo pudiendo hacerlo es complicidad. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y no se están haciendo. Compañeros y compañeras, embargo total de armas, ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales, sanciones ejemplares a Netanyahu y también llevar a él y a toda su cúpula política ante la Corte Internacional de Justicia. Es fundamental frenar ese nuevo barco que en los próximos días va a atracar en Algeciras. El próximo 30 de julio el barco Overseas Santorini, que va cargado de combustible militar con destino a Israel para seguir alimentando el genocidio, va a hacer escala en España, como ya ha ocurrido con otros barcos en el pasado. Tenemos que detenerlo y el Gobierno de España tiene la obligación legal, insisto compañeros y compañeras, la obligación legal de detener ese barco, inspeccionar su carga y si comprueba cómo es la realidad que va con destino a Israel, es imprescindible que detenga el barco en España. Eso es lo que podemos hacer. Y da igual que nosotros y nosotras no seamos palestinos. Da igual los amigos tan poderosos que tenga Israel, sean Biden o sea Trump. El lado correcto de la historia, compañeros y compañeras, es y será siempre el lado de apoyar a las personas que sufren las injusticias. Debemos permanecer en él, luchando con todas las herramientas a nuestro alcance, porque a diferencia de lo que ocurrió durante el nazismo, ahora el mundo ni siquiera va a poder decir que no lo sabía. Y mirad, compañeros y compañeras, en estos días se cumple también un año desde la celebración de las elecciones generales del 23 de julio. Ese día la gente progresista de nuestro país, las mujeres, las personas racializadas y muchas otras, se sintieron aliviadas al ver cómo la posibilidad de un Gobierno central conformado por el Partido Popular y por Vox se alejaba conforme avanzaba el escrutinio. Sin embargo, durante este año y especialmente tras la expulsión de Podemos del Gobierno, la deriva en la que ha entrado un Gobierno en el que ya sólo manda el Partido Socialista es enormemente preocupante. Se está desperdiciando una oportunidad de oro. En todo un año, el Gobierno ha sido incapaz de aprobar una sola medida social que mejore la vida de la gente. De hecho, la primera gran decisión que ha tomado el Partido Socialista, la decisión que de verdad arranca la legislatura, es pactar con el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, el partido que nos espió ilegalmente y el partido que, a día de hoy, sigue orquestando la ofensiva judicial contra cualquier avance democrático. El Partido Socialista ha acordado repartirse con el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial, legitimando la guerra sucia e impidiendo que ninguno de los jueces que ha participado en esa guerra sucia vaya a recibir ningún tipo de reproche penal o social. Desde mi punto de vista, esto, compañeros y compañeras, es exactamente lo contrario de lo que votó la gente el pasado 23 de julio. La regeneración democrática y el avance social es lo contrario de la gran coalición que acaba de inaugurar el Partido Socialista. Este giro extremista hacia una supuesta moderación no es más que el preludio de un Gobierno de derechas en España. Porque, como hemos visto en Francia y como demostró Podemos en la pasada legislatura, a la derecha solo se le puede ganar por la izquierda. Pactar con el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial supone lanzar a la sociedad un mensaje muy claro. Se acabó la legislatura progresista. Es el punto de salida de una nueva etapa en la política española. Acuerdo bipartidista en el marco de una gran coalición para la guerra en España y en Europa, y también para la vuelta de la austeridad. La ruptura del bloque plurinacional y democrático es para echarse en manos del Partido Popular. Y no hay más que escuchar al presidente Sánchez alabar a Úrsula von der Leyen, a Metzola, a Calla Calas, las tres señoras de la guerra de derechas que la socialdemocracia ha puesto al frente de las principales instituciones europeas para saber, compañeros y compañeras, que lo que viene no es bueno para la gente de nuestros países. ¿Para qué vota entonces la gente si cuando votas a la socialdemocracia también gobierna la derecha? No hay más que ver también cómo el presidente del Gobierno en la pasada comparecencia del miércoles interpeló únicamente al Partido Popular. El presidente sabía muy bien lo que hacía cuando anunció un plan trampa, un plan sin contenido, cuya única medida real es la aplicación de un reglamento votado por el Partido Popular europeo, que entraría igualmente en vigor en España independientemente de quién gobierne. Quiere forzar al Partido Popular para que sea su socio estratégico de esta legislatura. De eso fue también la comparecencia del miércoles. De esta manera se expresa también el proyecto político que el Partido Socialista lleva queriendo desplegar desde el 2015. Dejar intactos los candados del régimen del 78 con la ayuda del Partido Popular para no tener que afrontar una agenda de regeneración, una agenda política y legislativa de profundización democrática que le enemiste con unas élites económicas y también mediáticas españolas que llevan décadas mandando en España sin presentarse a las elecciones. Solo han salido puntualmente de ese carril cuando Podemos les obligó en la pasada legislatura. Costó cuatro años y la repetición de dos veces las elecciones generales. Ahora que ya no está Podemos en el Consejo de Ministros y que en el Gobierno solo manda Sánchez, vuelven al camino que siempre desearon. De hecho, no hay más que escuchar las declaraciones de Isabel Rodríguez ayer en Málaga para saber que el Partido Socialista no puede ser otra cosa más que lo que siempre ha sido. Débil y servil con los poderosos y duro con quienes sufren. La ministra, cuando habla, ni siquiera se da cuenta de que tratar a las personas que trabajan como camareras, como esclavas a las que hay que dar una vivienda prácticamente por pena para que los empresarios puedan seguir explotándoles y para que la turistificación pueda seguir destruyendo nuestras ciudades y pueblos, son unas declaraciones bastante clasistas. Y, sobre todo, revela un modelo de país que el Partido Socialista tiene en la cabeza que no se basa en derechos, sino en agachar la cabeza ante los que mandan. Lo contrario de lo que defiende Podemos, que es que las casas son para vivir, que primero las casas tienen que servir para asegurar una vivienda digna a los vecinos y las vecinas. Y después, sí se puede para que se haga turismo. Porque creo, compañeros y compañeras, que el derecho a la vivienda, si no tengo mal entendido, es un derecho fundamental y el derecho al turismo, que yo sepa, no está recogido en ninguna legislación. Y lo mismo pasa con la directora del Instituto de las Mujeres, la señora Isabel García. Esta persona nunca tuvo que ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres por su transfobia pública y notoria. Lo vuelvo a repetir, la transfobia no es una opinión, es delito de odio. Hace mucho que el presidente del Gobierno tenía que haberla cesado. Y ahora, todo el tiempo que permanezca esta persona en el puesto, está manchando con sus corruptelas tanto a la ministra de Igualdad como al propio presidente del Gobierno. Y en esto se ve, quizás más claro que nunca, que en realidad el Partido Popular y el Partido Socialista no son tan distintos en lo esencial. No entienden las instituciones como un servicio público, sino como algo que les pertenece por derecho propio. Eso es lo que ellos quieren decir cuando se definen a sí mismos como un partido de Estado. En definitiva, compañeros y compañeras, en 2011 tocaba austeridad y el Partido Socialista construyó Gran Coalición para la Austeridad. Ahora toca guerra y el Partido Socialista ha construido y va a seguir construyendo una gran coalición para la guerra. Y volvemos a ese momento en el que el Partido Popular y el Partido Socialista empiezan a ser indistinguibles. Porque ambos sirven a los mismos intereses, a lo que venga impuesto desde Europa y ahora también a lo que venga impuesto desde la OTAN. Sabemos que de la mano del régimen de guerra vienen también los recortes. Eso es lo que nos está dejando claro el presidente del Gobierno cuando participa en la cumbre de la OTAN en Washington y ratifica que España tiene un compromiso claro con el objetivo del 2% de gasto en defensa sobre el PIB y que se ha marcado además una senda muy concreta para alcanzarlo en el año 2029. La vuelta de la austeridad, la vuelta de los recortes, la prioridad absoluta para que nuestro dinero se vaya a gastar en armas y en tanques y no en escuelas, hospitales o dependencia. En este contexto creo que es fundamental recordar que los votos de Podemos no van a servir para hacer ningún recorte ni ningún retroceso en los derechos ya conquistados, por lo menos hasta que recuperemos la fuerza política institucional suficiente para seguir avanzando a nuestro país. En ese sentido, os comunico que hemos trasladado al Partido Socialista que, para contar con el voto favorable de Podemos al Real Decreto que el Gobierno lleva el martes al Congreso, tiene que retirar el desmantelamiento del bono social eléctrico que incluyó en él. Del mismo modo que tuvo que retirar finalmente el recorte en las cotizaciones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años el pasado enero. La estrategia trampa de ir colando recortes y aquí y allá de forma disimulada, tengo que decir que con Podemos no va a funcionar. Y, además, me gustaría hoy detenerme en la gravísima información que hemos conocido en estas semanas sobre la guerra sucia contra Podemos. 55 diputados y diputadas de Podemos fuimos espiadas por el simple hecho de ser de Podemos. Y no es un hecho aislado, compañeros y compañeras. Era un plan perfectamente orquestado por el Gobierno de Rajoy y por sus aliados judiciales y mediáticos para cortar de raíz cualquier posibilidad de cambio en España. El objetivo era acabar, a través de la guerra sucia, con el proyecto político que representa Podemos y blindar los privilegios de las élites que saquean España. Estamos hablando, compañeros y compañeras, de golpismo político y judicial, de prácticas totalitarias que son más propias de una dictadura. El Partido Popular no es un partido de Estado. Es un partido golpista. Es una organización criminal, golpista, que piensa que las instituciones son suyas. Pactar con ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial o cualquier otra cuestión de Estado es lavarle la cara al golpismo judicial, al golpismo político, al golpismo policial. Y ahora ese golpismo, lo peor, es que empieza a golpear también tímidamente al presidente y a su familia. Y no nos equivoquemos. Esto nunca fue contra nosotras. Fue contra la democracia y contra las posibilidades reales de transformación social, feminista y ecologista que representaba Podemos. En el siglo XXI ya sabéis muy bien que los golpes a la democracia no se dan con tanques, o no tanto con tanques. No se hacen sacando al ejército a la calle, al menos en general. Se dan a través de los jueces y los medios de comunicación corruptos. Aunque decir esto moleste mucho al Partido Socialista, que ya habéis visto que a través de sus representantes en la mesa del Congreso han cogido la costumbre de interrumpirnos en nuestras intervenciones. En las últimas semanas quiero recordar que nos han interrumpido para borrar la palabra golpismo judicial del diario de sesiones del Congreso y para defender a Antonio García Ferreras. Creo que es, compañeros y compañeras, toda una declaración de intenciones. Me sorprende que todavía nos hayan dado cuenta de que no nos pensamos callar. Que no nos podemos callar porque vosotras también sabéis muy bien que decir las cosas como son, que decir la verdad que otra gente no se atreve a decir es el primer paso para poder cambiar esas cosas. Porque el silencio, como siempre dice Irene, es cómplice de las injusticias y de los poderosos. Y por último, y ya termino, quiero daros las gracias de todo corazón a cada una de vosotras y vosotros, a la militancia de Podemos, a toda la gente que ha creído en este proyecto a lo largo de estos difíciles años y muy especialmente a cada una de las 571.000 personas que nos votaron en las elecciones europeas. Juntas hemos vuelto a demostrar que podemos convertir en posible lo que tantas veces nos han dicho que es imposible. Llevaban compañeros y compañeras un año diciendo que Podemos estaba muerto. Y en estas elecciones hemos demostrado que sí, que nos han tirado al suelo, pero que nos vamos a volver a levantar. El 9 de junio dimos el primer paso, el más difícil, para volver a poner en pie una izquierda transformadora en España que sea capaz de construir un país de paz, una Europa de paz, un país feminista y con justicia social. Y lo hemos hecho juntas, en equipo, porque en Podemos somos, creo más que ninguna otra cosa, un equipo. No será fácil, también os lo anticipo, porque nunca lo ha sido, pero no hay más que escuchar el discurso de Irene Montero como candidata de la izquierda europea al Parlamento para saber que nuestro proyecto es absolutamente imprescindible en España y en Europa. También, compañeros y compañeras, creo que el proyecto de Podemos es imprescindible en Cataluña. En los próximos días sabremos si finalmente se produce una repetición electoral o no. Pero lo que es evidente es que en Cataluña hace falta, más que nunca, una fuerza política de izquierdas verdaderamente transformadora, que de verdad apueste por la desprivatización de los servicios públicos, que haga un feminismo valiente, que apueste por el derecho a decidir y el reconocimiento de la plurinacionalidad y, sobre todo, que apueste por el antirracismo. Las personas migrantes, las personas racializadas nacidas en Cataluña forman parte de lo que Cataluña ya es, por mucho que lo desprecien los racistas de siempre. No podemos tolerar, compañeros y compañeras, que haya vecinos y vecinas nuestras a las que la policía sigue parando por la calle por su color de piel, a las que no se les alquila un piso cuando escuchan su acento, a las que siguen insultándoles con un vete a tu país cuando este es el único país que les vio crecer. Compañeros y compañeras, es la hora de poner el antirracismo en el centro de nuestra acción política. Si hay repetición electoral en Cataluña, Podemos se presentará a las elecciones para empezar a construir derechos para esa Cataluña orgullosa y diversa que ya existe, aunque algunos no quieran verla. Compañeros y compañeras, está en juego, y lo creo honestamente, el mundo en el que vamos a envejecer y que le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Creo que tenemos derecho a imaginar, a soñar, a imaginar un mundo en el que la humanidad haya entendido que la paz es mejor que la guerra, que somos más fuertes en nuestra diversidad, que si todas vivimos bien somos mejores y, sobre todo, que para conseguir todo lo bello y lo bueno que nos puede ofrecer la vida tenemos que trabajar juntas, de la mano, sin dejar caer nunca a una compañera, a un compañero cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente a las compañeras a las que golpean por hacernos avanzar a todas. Os deseo a todas y a todos un buen verano y un buen descanso, no sin antes recordar que hay muchísimas personas en nuestro país que no pueden permitirse unas vacaciones y que ese es también nuestro objetivo, que todo el mundo pueda tener unos días de desconexión y descanso. Mi opinión, ya la sabéis, es que España debería ampliar los viajes del inserso para que todas las personas que lo necesiten, sean de la edad que sean, puedan descansar unos días a lo largo del año. Con ese objetivo, también en la cabeza, seguimos trabajando. Muchas gracias.